¿Qué es Lorenzo Vargas? ¿Qué es Lorenzo Vargas? El presidente del MPD en Santiago, en los aspectos históricos. El presidente revolucionario, uno de los líderes de la lucha democrática por la libertad, por la justicia social, desde siempre, desde los años 50 y toda su vida, en favor de nuestro pueblo y de nuestra patria. Porque él fue subcomandante en la guerra de abril. Profesor, mire, a mí me tocó por coincidencia esta conversación. Yo me voy a poner fuera de la condición de partido político, de identificación partidaria, lo que fuera, para decir que para mí es un honor estar conversando con usted, porque yo soy un seguidor del ejercicio comunicacional. Yo he venido a conocerle a usted cuando usted comenzó en el sol de la mañana. Y después estaba en horarios de la tarde. Y le puedo decir que hemos extrañado esa ausencia de la radio y de la televisión. Entonces lo hemos visto con la propuesta para la población como precandidato a diputado por la fuerza del pueblo. Y quiero decirle otro agregado, y es que usted es educador, y mis orígenes fundamentales vienen de la educación. Y prácticamente... Se ven como muchas cosas. Sí. Prácticamente mi participación en los medios de comunicación es que cuando yo estaba allá en Lebrania Montaz, en San Juan, veía la mesita y decía, pero esto debe ser más grande. Entonces esto que uno comunica debe ser en los medios de comunicación. Y de hecho entonces emparentamos desde los 80 el tema comunicación y educación. De manera que quiero saludarle, y es la bienvenida que puedo ofrecerle. Así que aquí en N Meridiano, muy agradecido en nombre del mundo, nosotros, don Freddy Sandoval, y la dirección de este canal, de recibirle en este momento. Muy agradecido, feliz, y realmente... De hecho el presidente de esta empresa comenzó en Santo Domingo como profesor de colegio, Daniel Cántara, de manera que usted está en medio de eso. Sí, exacto. Muy bien, para mí es un honor estar aquí contigo también. Bueno. Compartir con el público de este prestigioso canal. Entonces, vamos a los hechos. Usted es verdad que es precandidato, pero hay muchos temas para pensarlo con usted y para abordarlo. Vamos arriba. En primer lugar, por lo que decía el mundo, entonces usted apareciendo padrón. ¿Usted va a participar en el padrón del domingo? Bueno, como... Sí, yo participo, pero como chiste, ¿no? Como parte de un circo. Y qué pena. Porque la verdad es que ese tipo de eventos debiera ser muy solemne. Eventos como los que tiene el PRM, el domingo, debiera ser también como llaman una fiesta que enorgullezca a todos. Pero imagínate, no sé si la cámara podrá registrarlo, pero observa tú aquí. Ese soy yo. Sí. Y tengo una ficha, que es una ficha del PRM abajo, colgando de mi pecho, y lamentablemente del padrón de la Junta, porque tiene el sello de la Junta, que siempre pensé que la Junta debió de hacer aclaración, porque usa el padrón de la Junta. Y le anexa, le ajusta, le encacata, como decimos en el CIVAO, entonces este asunto que dice PRM abajo, a mi foto, pero la foto de mi cédula. Entonces es una pena que eso ocurra, pero al mismo tiempo eso pone en evidencia las debilidades de corte organizativo de ese partido y sus debilidades en términos de afiliación. en contraste con lo que hemos visto en Fuerza del Pueblo, que no se trató solamente de presentar un padrón de dos millones de afiliados, no se trató solamente del impacto de la visita de Lionel a la Junta Central, a la Junta Central Electoral el lunes pasado. No, 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 es que nosotros, la sociedad, fue testigo, leo, de esas jornadas permanentes, fines de semana, básicamente, en todo el país, de equipos de Fuerza del Pueblo, conversando con la gente, conquistándola, tratando de ganarla para afiliarla de manera honesta, seria, responsable. La gente vio eso. Fueron jornadas durante más de un año, de hecho. Entonces, es incluso un proceso que sirvió para agitar las bases del partido, para agitar las estructuras y al mismo tiempo promover la unidad en el trabajo. Así es como los partidos tienen que crecer al tiempo que prestan atención a los temas sociales y a los temas territoriales de la gente. Pero qué pena que haya sido así, ¿no? Y esperamos que tanto el partido revolucionario y moderno se disculpe, como que la Junta Central Electoral también adopte alguna posición crítica. Mira, a propósito de la actividad del sábado, ese evento que fue convocado para la Plaza de la Bandera, el mismo sábado hubo una guerra informativa, con el agregado de un viejo aliado que tenía el doctor Leonel Fernández, que fue Vinicis y compañía. ¿Cuál es la observación que usted tiene sobre esa actividad que desarrolló Fuerza del Pueblo? Es una actividad que tiende a consolidar aún más a Fuerza del Pueblo. Hay esos sectores que han tratado de minimizar, de evaluar, tanto el evento como su impacto. Están acostumbrados a ver ese tipo de evento como un asunto de primera plana para una foto. Están acostumbrados a verlo como un acto de marketing, incluso normalmente como un evento electoral. Ese no fue un evento electoral, aunque tenga, aunque claro que está matizado por la época, pero no era un evento electoral, puro y simple. Porque de hecho solo estuvo Leonel Fernández hablando. Ahí no había ningún otro candidato. Y Fuerza del Pueblo tiene candidatos de sobra a todas las posiciones nacionales. No, eso fue un acto para mostrar, por un lado, la capacidad movilizativa de Fuerza del Pueblo. Porque la verdad que era un reto serio llenar aquella inmensa, aquella plaza colosal. Y se llenó. Que no fuese repleto. Bueno, el problema, si usted lo entiende así, amén, pero se llenó. Y las fotos lo indica. Ahora, lo importante, yo no he querido participar de ese tipo de discusión. Porque siento que la idea es desviar. No, no, no. Lo importante es que se realizó. Y que se realizó lucidamente. Y que lo organizó un solo partido. Y que se atrevió a hacerlo y lo hizo. Incluso hasta con condiciones atmosféricas. Porque el clima estaba bastante inestable. No favorables. Nosotros estábamos en las matas de Farfán. Transmitiendo un acto de la 107 FM. Y allá cayó un aguacero. No, no. Pero aquí también estuvo un poquito amenazante. Y había llovido muchísimo. Si no en la mañana, creo que en la noche del día anterior. La cosa es que si usted siente que fue una actividad pírica, haga el suyo. Si usted siente que fue una actividad fracasada, muestre otra que compita con ella. Porque usted tiene que hablar de fracaso frente a eventos de ese tipo. En relación, usando el método comparativo. En relación a otros eventos. Pero tratar de denostar algo, que es el esfuerzo de un trabajo de miles de personas. Que estaba además con una orientación histórica. Porque este no es un evento para decir fulano presidente. Nadie lo dijo ahí. Fue un evento para recordar un hecho llamado golpe de estado a Juan Bosch en septiembre del año 63. Fue para recordar eso. Los partidos tienen esa responsabilidad. Eso hay que alabarlo a fuerza del pueblo porque los partidos se han dedicado solamente a hacer cosas electorales. Allí se reivindicó tanto ese gobierno como al mismo tiempo se condenó ese acto traicionero a la patria, a la nación. Que todavía, aún habiendo ocurrido a principios de los años 60, todavía tiene un impacto negativo en la vida social, política y económica. Y en la proyección mundial de República Dominicana. Y que le costó a este pueblo mucha sangre. Porque ese golpe de estado devino como elementos consecuenciales una gran jornada de lucha nacional. Que llevó a muchas huelgas. A muertos durante esa huelga. Y finalmente a una guerra civil. Fue el producto de ese golpe salvaje. Entonces, ¿por qué no recordarlo? Claro que hay que recordarlo porque nosotros tenemos compromiso con la institucionalidad de este país. La institucionalidad democrática que la garantiza una constitución. Y ese acto del 63 fue un acto mordazco contra la constitución. Y una parte también de la bandera. Y una representante como la familia Concepción Morda. Exactamente. Entonces, fue un evento para eso. Pero también un evento de gratitud al trabajo de afiliación. Estamos reconociendo ese gran esfuerzo que se hizo de afiliar más de dos millones de dominicanos en base a un padrón auditable. Que es verdad. Porque Fuerza del Pueblo tenía un equipo de lo que llaman un call center. Verificando esos registros. Verificándolo. La Junta tendrá el chance de hacerlo y de poner en evidencia si es sincero ese esfuerzo o no. Pero fue un acto exitoso. Yo invito a los demás a que en lugar de estar llorando y criticando y ruñando, que hagan algo parecido. Y si no se atreven a hacerlo, hágalo entonces en el Parque Independencia. Si es ahí donde usted cabe. Muy bien, muy bien. Yo voy a aprovechar al profesor que nos diga en resumen el principal motivo de que él sale de las aulas y obviamente de su vecindad y de la lucha para ser precandidato. Pero con él hay muchos temas que tenemos que hablar, como el tema de los medios de comunicación y la realidad que vive la gente cuando uno siente como un divorcio, salvo las declaraciones que hacen las pobres mujeres de la realidad de su barrio. O los comerciantes con la falla de la luz, que es más o menos lo que uno siente del pueblo en los medios. Pero yo quiero que usted, en nombre de todas esas necesidades que son las sociales, las educativas, nos explique por qué usted está aspirando. Sí, estoy aspirando. Pero no me salgo de las aulas. No, claro que no. Yo entiendo que tú quieres decir que ahora estoy fuera de los límites de la universidad y trabajando más directamente con toda la sociedad. En el plano político, efectivamente, estoy aspirando a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Y lo hago porque uno, como ciudadano, he sentido esa necesidad de tratar de dar aún más a mi país, como ciudadano, porque es un derecho. También porque entiendo que el Congreso tiene un desgaste de imagen muy fuerte. Y posiblemente la participación mía y de otros ayude a cambiar ese perfil. Ayude a cambiar ese perfil. Por supuesto que mi idea fundamental es asistir a ese Congreso y especialmente a la Cámara de Diputados con una posición que permita cambiar no solamente la imagen física, no, no. La rutina, la dinámica, las estrategias de trabajo de esa Cámara. Porque esa Cámara ha dado muestra de muy poco nivel de transformación en el tiempo. El país ha sufrido cambios y hemos avanzado, no hay duda. Hemos progresado. República Dominicana 2023 no es República Dominicana 1960. Hemos avanzado. No es ni siquiera República Dominicana 1970 o 70 o 90. Hemos avanzado. Y muchas cosas han cambiado. Le falta muchísimo todavía por cambiar. Y muy especialmente cambiar los niveles de desigualdades sociales y económicas que hay en República Dominicana. Porque necesitamos un dominicano que se sienta dignamente viviendo dentro de su país, dentro de su República. de la Cámara de Diputados. Pero en el caso de la Cámara de Diputados, nosotros necesitamos hacer un giro, como el país ha ido más o menos avanzando. Leo, si revisamos la práctica, la práctica de la Cámara de hoy y la práctica de la Cámara de los 60, ¿cuál es la diferencia? Yo no la veo. Porque ¿a qué se dedica la Cámara de Diputados? Y el Congreso. Hablar de leyes, 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 leyes. Y muy bien, eso es parte de su competencia constitucional. Pero yo siento que el país también está saturado de leyes. No es que no hagan falta. El problema es que las leyes que se aprueban, que son muchas, no se cumplen. Se cumplen a medias. Y llega un momento en que la gente dice, ¿pero para qué más leyes si no se cumplen? Muchas de esas leyes hasta toman tantos años que envejecen y se jubilan. Y otras que se aplican a medias. Porque este es un país que hemos permitido que las leyes tengan un nivel de cotidianidad de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Después de las 6 las leyes no existen en este país. Las autoridades tú no las ves. No cumplen. No están. Mientras tanto... Y ahora tenemos hasta los jueves porque los funcionarios se van a descansar. Sí. Sí, también. O a otra cosa. Entonces, el asunto es que nosotros necesitamos que esa Cámara de Diputados entienda que tiene otra vocación constitucional que es tanto discutir y votar leyes como... o mejorar leyes, ¿no? Como principalmente desarrollar labor de control, de control estatal. Control de la aplicación, por ejemplo, del presupuesto aprobado. ¿Controla eso el Congreso y especialmente la Cámara de Diputados? Lo que se hace con el presupuesto. No, hombre. Lo aprueba y después haga y deshaga quien sea. No. Es responsabilidad de la Cámara velar que se cumpla con lo aprobado por ese Congreso. El presupuesto existe. Tiene carácter oficial gracias a ese Congreso. Y ese Congreso tiene que darle seguimiento. Pero también el Congreso tiene, y la Cámara de Diputados en particular, la obligación de supervisar, supervisar el correcto desempeño de los funcionarios y las autoridades, porque le toca como primer órgano de gobierno, primer órgano de Estado, de poder de Estado, le toca supervisar si los funcionarios están actuando conforme a lo que la ley dice, si están haciendo efectivo, si están siendo coherente en las ejecuciones de política conforme al presupuesto aprobado, entre otras cosas, y jalar greñas, y jalar orejas, y condenar moralmente, e incluso, no sé si podemos llegar hasta ahí, pero tenemos que lograr normativas, en la cual el Congreso exija la destitución de funcionarios. Real detalle, profesor, cuando se ve voluntades individuales como la suya, la gente dice, sí, muy bien, pero son 190 y tantos diputados. ¿Cómo lograr conseguir ese consenso? Con la ciudadanía. Porque aquí se ha olvidado que el poder real es de los ciudadanos. Porque el poder que tiene un senador o un diputado, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo confirió? Se lo confiere la ciudadanía. Por eso la Constitución dice que el gran soberano, y está ahí arrancando el texto constitucional, ahí, de arranque, lo primero que dice, o de lo primero que dice, es que el gran soberano, el mandamás, es el pueblo. Y si hacemos una proyección a ese concepto de pueblo, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Ciudadanía. El poder es de los ciudadanos. Entonces yo entiendo que aquí hay que abrir canales para permitir que el ciudadano tenga mejor y mayor forma de expresión en lo que tiene que ver con la vida, la suerte y la orientación del país. Por ejemplo, la Constitución del 2010 pide, ordena, que se vote una ley de participación ciudadana y de control social. Hace 12 años. Y todavía no se ha hecho. No, eso ni siquiera se ha discutido. Mire, usted vendrá aquí en otras ocasiones. Yo tengo ese compromiso. Voy a apoyar todas las iniciativas de leyes que sean buenas. Pero mi compromiso es lograr que la ciudadanía sea parte del rumbo del país. Usted vendrá aquí porque viene un proceso electoral. ¿El mecanismo de votación para que usted sea candidato de la fuerza? ¿Cuál es? Encuestas. Muy vistas. Así que si usted sabe que si la encuesta, le agradezco. Y a propósito de su líder, Leonel, ¿cómo están las encuestas? No, pero Leonel está bien colocado. Si Leonel no gana en primera vuelta, estoy seguro que en la segunda lo hará. Bueno, pues de este y otros temas seguiremos conversando con usted, Lorenzo Vargas Lenchi. Será pues el próximo lunes cuando estaremos de nuevo en N Meridiano. Invitados a N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes, feliz fin de semana y gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a tu público. Toma no.